La labor que más me ha marcado ha sido el trabajo aquí en la Policía Metropolitana de Bogotá. No ha sido realmente una labor fácil, pues toda vez que también brindar el servicio a la comunidad es algo muy exigente. La comunidad diariamente a uno le exige y le demanda muchas más cosas. Al policía se le pide todo, que trabaje no solamente por la seguridad, sino por todo lo que conlleva el ambiente seguro y estable de una comunidad. Lo que a mí realmente me apasiona y me ha llenado de satisfacción es ver la cara de los niños cuando ven a la policía, por ejemplo, llegar a los barrios, cuando ve a un policía que saluda, cuando ve a un policía que les trae seguridad, cuando llega a los colegios y a educar al niño. Ciudad Bolívar se tiene como una localidad bastante conflictiva. Claro que hay problemas, claro que hay todo tipo de desórdenes también sociales y también hay bastante desigualdad. Pero en esos sitios es donde la verdad se siente uno más complacido de trabajar. ¿Por qué? Porque la comunidad agradece cuando ve al policía en los sitios más alejados. Gracias. 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 Gracias.